Te invitamos a conocer un concepto diferente, Rancho Grande, Lotes Campestres. Tiene una ubicación privilegiada en la zona norte de Mayor Plusvalía, en la Colonia Sacramento, en el kilómetro 31 de la carretera a Juárez, a tan solo 15 minutos de la ciudad. Cruzamos la caseta sin costo y a 5 minutos encontramos servicios médicos, farmacia, gasolineras y tiendas de autoservicio. Bonita entrada con vigilancia las 24 horas del día, 365 días del año, con acceso limitado, lo que da a sus residentes la tranquilidad y seguridad que resguarda el ambiente familiar que prevalece. Las vías internas son amplias y compactadas, están preparadas para que en tiempo de lluvia los vehículos circulen sin problema. Tratamos de que el que hiciera la compra fuera una compra de inversión, que realmente el que comprara viera dónde está invirtiendo su dinero, cómo va creciendo su dinero, en el aspecto que tú vas comprando y a un tiempo determinado se va aumentando la plusvalía. Nosotros mismos vamos aumentando el metro cuadrado. Ahorita tenemos un rendimiento mínimo del 30% de aumento en cada compra. Entonces creo que le damos una certeza al que está comprando como inversión o como patrimonio familiar, que realmente ahorita cuidar el dinero es lo que todos queremos y que tu compra lo estés viendo en cada proceso del proyecto que vamos elaborando. Claro, pues ahí vemos que sí, la inversión más inteligente, la más exitosa. Ahora nos encontramos en Villa Club. Eso es también un concepto diferente que maneja Rancho Grande. Platícanos un poquito acerca de esto. Sí, tratamos que en la Villa Club tengamos todos los servicios como si tú tuvieras tu rancho propio. ¿En qué aspecto? En que en la Villa Club es para la estancia de tus propios caballos, de tus propios animales de engorda. Y aparte, si no te interesa tener ni animales de caballo ni engorda, que puedas tener aquí donde adquirirlos en cuestión de renta de cada, sea en caballo, sea bicicleta. Tenemos en esta área que ves tú aquí, en esta parte. Esta parte es para que los propietarios puedan hacer el uso en clases de equitación o que puedan venir una tarde a montar a caballo. Que no nomás sean las rutas, sino que tengas una parte específicamente para poder andar con tu familia, con tus invitados y puedas tener la experiencia de andar a caballo. Contamos con una engorda que tenemos únicamente para los propietarios, que vamos a producir una carne prácticamente de primer calidad. En verdad, aquí vives como en un rancho. Puedes criar a tus animales, andar a caballo, andar en bicicleta, en las rutas. Pero es que no solamente son los notes comerciales. Rancho Grande también nos ofrece experiencias. Experiencias como lo que estamos viendo aquí. Andar a caballo, andar en bicicleta. ¿Qué nos ofrece Rancho Grande? Así es, Moni. Lo que tratamos de hacer en el proyecto es que sea un proyecto prácticamente innovador. Que podamos ofrecer al propietario que no nomás tengas tu lote, sino que tengas unas partes, rutas específicas para poder andar a caballo, andar en bicicleta. Que puedas tener una ruta de alto rendimiento a los que les guste correr. Que tengas toda la diversidad, lo que te ofrece el campo. Que no nomás te ofrezcamos el lote, sino que tengas rutas específicas, elaboradas, que vamos a contar con un mirador únicamente para los propietarios. Prácticamente es una zona privada. Entonces, la idea del proyecto es de que cuentes no nomás con el lote, sino que toda una experiencia. O sea, que incluso el eslogan dice, vive la experiencia de un rancho grande. Entonces, que tú lo puedas experimentar y que puedas realmente vivir en el campo, que tenga la experiencia de poder estar en el campo. Claro, y es lo que buscamos. Muchas veces al momento de tener una casa de campo, pues es eso, es salir de la ciudad, de lo cotidiano y demás. Y disfrutar de esto, de lo que nos gusta. Qué maravilloso venir en familia, montar a caballo, traernos la bicicleta, una caminata, los niños meterse al río. Todo eso lo ofrece Rancho Grande. Tu inversión está asegurada, ya que en cada etapa, el valor de los lotes aumenta por lo menos un 30%, gracias al cumplimiento en tiempo y forma de nuestro plan maestro. Y lo mejor es que los enganches son muy accesibles y además te dan planes de financiamiento directo. Te invitamos a que vengas y conozcas este maravilloso lugar, que compares, que vivas la experiencia de este hermoso lugar. Y por supuesto que compares que es la inversión más exitosa. Ven y vive la experiencia de un rancho en grande. Ven y vive la experiencia de un rancho en grande.